¿Cómo están amigos y amigas de Joutube? Soy Nico de Adersid y les doy la bienvenida a una nueva entrega de Al Desnudo. Esta es una ocasión muy especial, puesto que no solo estamos ante un modelo extremadamente interesante, sino que además todo esto es posible gracias al Adersidmaniac Mauro Degu, que muy amablemente ha donado este equipo a la colección privada de Adersid, y por eso Mauro, te dedico este video, y un enorme agradecimiento. Si vos también querés apoyar el canal, podés donarnos un cafecito o hablarnos por Instagram si nos querés hacer llegar algún coleccionable para que le dediquemos un video. Nos encontramos ante un family game de la marca Microgenius, una empresa taiwanesa muy prolífica en el ámbito de los families piratas, que nos supo regalar un abanico de diseños de gran atractivo visual. Un ejemplo es el famoso Dendy de Rusia, que, entre otros, utilizó los modelos IQ 201 y el bellísimo IQ 502, el cual aún hoy es objeto de mis deseos. El modelo en cuestión es el IQ 1000, un modelo que se sumó a las corrientes más cegueras de la época, presentándose en color negro con un diseño futurista. La primera impresión que me dio fue su peso, el cual es considerable, y ofrece promesas de un interior muy interesante. Pero si hay algo que caracteriza a este modelo, es su joystick inalámbrico, cuya recepción se encuentra detrás de esta ventanita verde transparente, siendo pionero de una tendencia que recién se retomaría en la séptima generación de las consolas de videojuego. El diseño, como les decía, tiene claras influencias de la Sega Genesis. Podemos apreciar un círculo alrededor de la boca de cartuchos muy similar a la morochita de Sega, como gustan de llamarla, los entusiastas más zonanistas del retro gaming, el cual es interrumpido por un botón de expulsión de cartuchos que se hunde muy profundamente cuando es utilizado, y el cual, debo decir, me genera enorme confianza. Los botones son amarillos y contrastan enormemente con el color base, y si hay algo que tengo que señalar aquí, es que este color le quita toda la apariencia futurista y le da un aspecto juguetil, lo cual no es necesariamente algo malo. Un LED rojo nos indicará si la consola está en funcionamiento o no, y debo admitir que los LEDs son algo que me provoca enorme disfrute, y en este caso, veremos que incluso el joystick está armado con uno de estos. La ventanita verde del receptor inalámbrico nos permite visualizar una serie de mecanismos que harán las delicias de todo entusiasta con una mínima gota de sangre en sus venas. En esta ocasión, no encontramos una marquesina como en los modelos previos que hemos presentado en el canal, pero hallamos algo que ciertamente nos dejará más que conformes, y es este relieve, con el logo de Micro Genius en chino, la identificación del modelo, y la aclaración de que esta pieza es la unidad principal, queriendo otorgar un atisbo de seriedad al producto. En este detallecito puedo decir, sin miedo, que se encuentra todo lo que la comunidad entusiasta ha sabido acertadamente denominar como el S&P. A su lado, unas agradecidas aeroventilas para evitar que nuestro equipo tome temperatura, y así permitir una extensión temporal en nuestras sesiones de juego. En los costados se encuentran las entradas para joysticks o pistola, una posición que debo admitir resulta algo incómoda, pero que aún así es más inteligente que su contraparte oficial, con sus joysticks adheridos a la parte de atrás de la consola, y utilizando cables ridículamente cortos. Por la retaguardia, las usuales salidas multimedia y la entrada de corriente, se encuentran en un estado impecable, resistiendo con aguante el paso del tiempo. El joystick inalámbrico posee peso y tamaño considerables, los materiales, al igual que la consola, son a prueba de quejas, y, aunque cómodo, debo decir que su diseño no me entusiasma demasiado. Lo que sí me entusiasma, es la ventanita del emisor de señal, el cual posee una trinidad de válvulas, las cuales son responsables de la comunicación con la unidad principal. La tapita de pilas está lamentablemente ausente, siendo ésta la única falta de esta unidad, y posee unos profundos relieves para garantizar un agarre fuerte y evitar caídas. Nuevamente, la paleta de colores elegida para los botones, elimina la ilusión de estar ante un equipo de computación compleja, y funciona como cable a tierra al recordarnos que esto es solo un juego. El joystick a cable, por su parte, es una delicia absoluta. Su diseño se repite en otros modelos, como el Video Razer o el ya nombrado IQ502. Corresponde a las tendencias de diseño de la época, con líneas horizontales emulando aeroventilas, y falsas divisiones de la armadura externa. Lo más interesante, quizás, sea que posee una salida de audio, ideal para no delatarnos en furtivos juegos nocturnos. Como una nota aparte, les comento que el equipo me vino con esta pistola, que si bien marida muy bien estéticamente con el resto del equipo, no pertenece al mismo, sino que es de la marca Subor, de la cual poseo una unidad, a la cual le dedicaré su respectivo video muy pronto. Utilizando un destornillador poco recomendable, y un imán para no perder los tornillos, procedo a su desarmado con fines de mantenimiento, y por sobre todo, de deleite. La parte de arriba nos sorprende con su complejo mecanismo quita cartuchos, y su plaqueta es, a simple vista, una maravilla. Con CPU, procesador de gráficos, sonido y memoria absolutamente analógicos, y el área de conexión con energía y señal de audio y video, construidos con distribución inteligente y sin escatimar en protecciones. En el medio hallamos este resorte, que es lo que devuelve el botón quita cartuchos a su lugar, el cual es tan grande, que cuando lo abrí por primera vez, casi me saca un ojo. Así que les recomiendo, que si van a abrir sus unidades IQ1000, lo hagan con cuidado. Como se puede apreciar, el estado de la placa es impecable. Así que tan solo le quito el poco polvo que tiene, y le doy su merecido baño de alcohol isopropílico, para rejuvenecer sus circuitos. Cierro el equipo, no sin antes arreglar un pequeño detalle estético, provocado por una rotura que presenta la ventanita del receptor inalámbrico, valiéndome de la gotita. Pasamos a los joysticks, y en el caso del joystick inalámbrico, me he encontrado con que algunos tornillos, se encuentran muy profundos para mi destornillador, por lo que resuelvo esta situación de forma muy rústica. Al abrirlo, podemos comprender que estamos ante un producto de calidad, siendo que incluso en los joysticks, encontramos procesadores complejos. Y en este caso, también apreciamos la belleza del emisor de señal inalámbrica, aunque no por mucho tiempo, debido a que le temo a posibles emisiones radioactivas, por lo que me dispongo a limpiar placa y gomitas, y cierro la unidad con mucha cautela. El segundo joystick, presenta las mismas cualidades, y podemos observar donde ocurre el procesamiento de sonido. También procedo a su limpieza profunda, y me dispongo a degustar la experiencia Microgenius. Utilizaré este cartucho del Capitán Planeta, puesto que es un ejemplar muy pesado, y de estructura interna compleja, por lo que asumo que es el cartucho ideal, para probar una máquina con semejantes prestaciones técnicas. Por supuesto, para vivir la experiencia como debe ser, me valdré, de mi fiel televisor de tubo de edición limitada. El sonido y la imagen ciertamente son muy buenos, y empezaré a probar el joystick inalámbrico, el cual se ilumina cada vez que presiono algún botón, otorgándome así un aliciente extra de estímulo y diversión. Y para mi sorpresa, su funcionamiento es excelente, no hay ningún tipo de retraso, y los botones funcionan sin hacer ningún esfuerzo. El joystick también resulta ser muy cómodo. Acto seguido, pruebo el joystick clásico, que también funciona de maravilla. Y aprovecho para probar la salida de audio, y debo decir, que la calidad del sonido, es algo que no hubiera esperado, ni en mis sueños más deleitantes. Una máquina estable y confiable, de contextura robusta, y con una curiosidad extra, que cumple con creces de las expectativas. Ideal para volver a vivir, nuestros sueños electrónicos favoritos. Si te gustan los videos que hacemos, te invito a que te suscribas al canal, y lo compartas con tus amigos y amigas entusiastas del Family Game. Seguinos en Instagram para estar en contacto, y enterarte de las novedades del universo de Ercid. Y si querés aportar a la colección del canal, podés ayudarnos económicamente, mediante la Cafecito App, o contactarnos por Instagram, si querés hacernos llegar alguna donación, para la colección del canal. Así podemos hacer más y más videos, con el estilo que tanto nos caracteriza. Eso fue todo, y espero que les haya gustado. Chau.